Distrito de Manejo Integrado, Cuchilla, Ardín, Támesis, Perea del Tacón. Al fondo podemos contemplar los cerros de Doña Cliteria, predios que son de propiedad de Cora Antioquia y el municipio de Támesis, que están en conservación a perpetuidad. Andamos en este momento haciendo recorridos de inspección y vigilancia de estos predios, mirando que no hayan afectaciones. Al fondo vemos a nuestro compañero Eduardo Arcila, y aquí a mi derecha está mi compañero Oscar González. Como bien saben, los guardabosques, el trabajo de ellos es en campo, haciendo inspección y vigilancia, vigilando que esta biodiversidad que tenemos en la zona no tenga ninguna alteración, especies de fauna y clora en vía de extinción, que no haya minería, que no hayan afectaciones. Les habla Martín Grajales, guardabosques de La Cuchilla. Invitados todos a proteger el territorio. La Cuchilla. La Cuchilla. La Cuchilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.